hola queridos suscriptores y bienvenidos de nuevo a la continuación del vídeo anterior del canal si no has visto el vídeo anterior te recomiendo que lo hagas para conocer un poco sobre el inspirador historia del ex y su sorprendente transformación como ya habíamos mencionado en el vídeo anterior después de enfrentar un susto en su salud lex decidió tomar su bienestar en serio y se embarcó en una emocionante aventura hacia el mundo del fitness pero cuáles eran esos problemas de salud bueno lex en su primer publicación de instagram en el mes de agosto del año 2019 confesó que padecía de diabetes tipo 1 y que fue diagnosticada desde muy temprana edad más concretamente desde los 8 años el equilibrio entre vivir un estilo de vida saludable controlar su nivel de azúcar en la sangre y todo lo demás en su vida es una lucha pero de alguna manera ella menciona que lo logra manifestaba en su momento lex a través de su cuenta de instagram ha compartido su día a día sus rutinas de entrenamiento y los deliciosos platos que incluye en su dieta especial lex es una apasionada además del cardio y le incorpora a su rutina varias veces a la semana le encanta realizar sesiones en el esther máster sudando y quemando calorías a velocidades configuradas entre 9 o 10 también lex de vez en cuando realiza sesiones de cardio con intervalos para maximizar su esfuerzo en un menor tiempo su determinación y dedicación son realmente admirables con 106 mil seguidores en instagram y una página de contenido exclusivo lex se ha convertido en una fuente de inspiración para muchos que buscan un estilo de vida más saludable y en forma muy bien espero que te haya gustado conocer un poco más sobre el ex en esta segunda parte del vídeo y su increíble transformación a pesar de sus inconvenientes de salud si quieres seguir aprendiendo de ella y ver más sobre sus rutinas y consejos no olvides seguirla en sus redes sociales y por supuesto no olvides suscribirte a este canal para no perderte ninguno de los próximos vídeos recuerda compartir comentar y darle like si te ha gustado esta publicación y por supuesto nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto 2